Vamos con otro de los grandes mentirosos que tenemos en el gobierno, Pablo Iglesias, pillado con el carrito de los helados. Lo del caso Dina, de verdad que es para escribir un libro o no, vamos a ver, todo un serial, pero todo un serial en el que podríamos poner en el lomo del libro, en cada uno de ellos, en cada uno de los tomos, el de una de las mentiras lanzadas por este señor. Bueno, ¿ustedes se creen que se va a arrepentir? ¿Cuándo es evidente que él se quedó la prueba? ¿Cuándo es evidente que hizo una denuncia falsa? ¿Cuándo es evidente que se ha inventado un folletín de que si por aquí llegaba Villarejo, me cogía tal, pero ¿qué me está usted contando? ¿Usted tenía la tarjeta y usted la metió en un microondas? Porque había fotos íntimas como usted mismo, ha reconocido. ¿Por qué había fotos íntimas en un chat entre una chica y usted? Bueno, pues si usted no quiere dar explicaciones me parece maravilla, pero deje de inventarse tonterías, deje de lanzarnos supuestas confabulaciones judio-masónicas, a usted le han pillado con el carrito de los helados y no hago ninguna consideración con respecto a si con los pantalones arriba o abajo, pues porque no es el lugar, pero deje ya de contar mentiras y de utilizar a la fiscalía para intentar cerrar un medio de comunicación. Bueno, atención a otra entrevista maravillosa, esta en sede pública, Radio Nacional, que le hacen a Pablo Iglesias y lo que dice, le preguntan, oiga, ¿usted va a comparecer en una comisión de investigación? Él, bueno, no ha pedido que comparezca, Manuel del Bombo, de puro milagro. Me parecería muy positivo que hiciéramos una comisión de investigación en el Congreso en la que estemos todos y yo allí respondo a las preguntas que me quiere hacer la ultraderecha o que me quiere hacer el Partido Popular. Una comisión de investigación sobre el caso Dina. Una comisión de investigación sobre las cloacas en la que todo el mundo puede hacer todas las preguntas. Pero ya hubo una sobre la policía patriótica. Volvamos a hacerla, volvamos a hacerla porque este es el mismo caso. Y yo no tengo ningún problema en dar allí todas las explicaciones. Pero que venga Soraya Sáez de Santa María a contestar si ella era la que daba las órdenes a la policía patriótica. ¿Usted quiere decir? Que venga Villarejo. Bueno, esto es lo que se está diciendo. Ante una acusación así, que dé la cara. Vamos a dar la cara a todos y yo voy a responder a todas las preguntas que me hagan. No tengo ningún problema. Pero vamos a preguntarle a Fernández Díaz también. Vamos a preguntarle otra vez a Eugenio Pino. Vamos a preguntarle a Fontes Gago. Vamos a preguntarle a Zoido. Vamos a preguntarle a Soraya Sáez de Santa María. O al señor Mariano Rajoy, que era el presidente del gobierno cuando su partido construyó una cloaca policial y mediática para perseguir a adversarios políticos. Vamos a hacerle preguntas en el Congreso al señor Eduardo Inda. Venga, y a Manuel del Bombo y a Perico Delgado. Y a Iker Casillas. Que venga Iker Casillas que le vamos a preguntar por qué me mandaba a mí una persona a fotos íntimas. Y por qué cogí yo la tarjeta porque a mí me la dio el medio de comunicación donde llegó. Oye, ¿quiere usted dar explicaciones? Pues anda que no tenía ahí un micrófono bien fácil haber dicho por qué se quedó la tarjeta. ¿Por qué la guardó durante cuatro meses? ¿Por qué la entregó destruida? ¿Por qué había fotos íntimas dirigidas a usted? ¿Por qué usted no se la devolvió a la persona que era propietaria de esa tarjeta? ¿Por qué una tarjeta que le roban a esa chica pasa por un medio y acaba en usted? Oiga, vamos a ver, usted dejé de acusar a todo el mundo. ¿Por qué acaba teniendo usted la tarjeta que le han quitado a esa chica? Y siguiente pregunta. Digo, ya que tiene ahí el micro, oiga, pues expláyese. ¿Por qué resulta que esa persona, de la cual evidentemente usted pretendía que determinadas fotografías, determinada información, determinados comentarios, nunca saliesen de ese teléfono, ¿por qué le ha acabado usted pagando y poniéndola al frente del periódico oficial de Podemos la última hora como directora? Porque no será porque es muy buena periodista, ¿verdad? ¿Por qué la ha acabado poniendo ahí? ¿Usted pretendía que no salieran esos comentarios que ella, como ya ha reconocido, empezó a sacar pantallazos y a enviarlos a chats de amigas? ¿Y primero prefirió quedarse la tarjeta y luego prefirió ponerle un sueldo? ¿Vamos bien encaminados o desencaminados? Explíquese usted, deje de inventarse relatos fantasmas y díganos qué es lo que pasó. Porque por el medio, lo que sí que sabemos es una cosa, que la Fiscalía le empezó a dar a usted información para registrar un medio de comunicación, cerrarlo y mandar a su director Eduardo Inda a prisión. Eso sí que lo sabemos porque está retratado en el chat. ¡Qué casualidad! Eso es o no es delictivo.